El lunes comenzarán los trabajos en Pilmaikén y Cabrera, allí tal como se había anunciado se va a construir una rotonda necesaria teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que ingresan y egresan del barrio Patagonia cotidianamente. El día lunes ya comenzaríamos con los trabajos preliminares, con la demarcación que es un poco lo que más me preocupa, la parte logística más que la obra porque bueno, seguimos con el tránsito allí, lo que se va a cortar cuando uno ingresa Bahía Blanca por Cabrera, el sector derecho va a estar cortado y se va a estrangular allí la autovía y va a quedar de un solo ida y vuelta sobre el sector izquierdo. Va a haber obra complementaria además de la rotonda para acompañar lo lindo que está ese sector, ¿no? Sí, la obra, primero que la obra lleva un desagüe pluvial importante para mejorar todo el sector, a su vez se pavimenta la colectora, se pavimenta Pirobano, Cisneros, hasta Pilmaikén nuevamente, todo lo que es la manzana para mejorar el tránsito en el sector para que se pueda utilizar esa colectora, ¿no? Así que hay trabajo y por supuesto la parte de iluminación en su totalidad, nueva, se retiran los semáforos, es una obra importante, necesaria y que va a mejorar la circulación allí porque bueno, en los horarios picos sabemos que tenemos serios problemas de, sobre todo sobre Pilmaikén, se generan unas colas importantes, me han dicho hasta 3 sargentos, se genera y eso, bueno, por supuesto retrasa muchísimo el tránsito y aparte de los accidentes que ha habido más allá de estar los semáforos, ¿no? Ingeniero, ¿costo aproximado de la obra? 8.600.000 pesos, todo con fondos municipales, una obra que si bien es una inversión importante, pero era necesario. ¿Tiempo aproximado de la obra? 6 meses es el plazo, esperemos, más allá de todo, hay un gasoducto, hay una línea de media tensión, o sea, hay que tener varios recaudos y como decíamos, el tránsito también durante la obra, por eso esperemos no tener que extender la obra más del tiempo previsto.